Con ustedes, Martín Castillo Abran paso Al de los corridos autorizado Y el que le canta a todos los estados de México Que con talento y total autoridad Viene a adueñarse del escenario Y tus sentidos Yo soy ese hombre mentado Que anda en todos lados rompiendo el silencio Si me disparas, disparo Si pierdo y yo gano Así es todo el tiempo Yo soy quien portaba su canción Considerado unido en México Y a Estados Unidos Unos cuatro por cuatro Como te han visto llegar A veces sal Si no lo enseño Otras veces sal Una troca silberado Como rayo ven pasar Va volando por Zamora Tepe que ya va a chingar Placas personalizadas Representan cualcomán Para todos el güerito Cien por ciento Michoacán Bien arraigado En el corazón de la gente Con todos sus éxitos Si piensan que es un juego En lo que ando laborando Arrímense pa' la vía Y entrenle a los chingazos Pues se equivocan señores Son más de cuarenta Traites están fuertes Los apodan Grupo a ti Es gente del mencho A la orden del jefe Ahora que ando recio Dándole con todo Varios se me arriman Me ofrecen su apoyo Pero cuando andaba Pa' que un centavo Mi mensaje nunca Me lo regresaron Desde Los Ángeles, California Aquí Aquí está Martín Castillo Martín Castillo Y ese pinche grito Mexicano Buenas noches Buenas noches La raza de Michoacán Ahora sí compadre Buenas noches Un poquito de bajo sexto Para arriba compadre por favor Hay raza de Jalisco Buenas noches Buenas noches Un poquito de bajo sexto Que se escucha el grito Para recibir a mi compadre Martín Castillo Saludados Quiero un saludo Saludados A la copa Felipe La gente de Alatas Jalisco compadre ¿Cómo es el nombre? Ahí va viejito Y dice Vamos a verlo pues De los corridos autorizados Usted debe de ver a mi raza Por ahí De los corridos Que vienen desde Jalisco Desde Michoacán Y de Cidadón Por ahí La gente que no usa Así comienza la historia Pariente Y dice Chévere Cuatro por cuatro Como te han visto llegar Ánimo delincuencia Y así comienza el instante Esta noche Compadre Aquí en el Carlos Los ángeles California Cerro de cuatro por cuatro Como te han visto llegar A veces al Sinaloese Y otra vez Al Pará Es un pato muy pesado Que no se sabe rata Nací en el rancho de las flechas Se vino a Estados Unidos Con el pato muy pesado No se sabe rata No se sabe rata Y aunque el gobierno esté bravo, no dan las cosas prohibidas Chévere cuatro por cuatro, como ha repartido harina al mercado americano Y me la llevo sereno, allá por la costa donde cargo mis terrenos Allá por Guerrero, en un jibsón, me la navego Si no, nunca lo aprende, hasta me ven contento Calmado soy pero, no le busquen que lo pueden encontrar y puedo hacer un cochinero Allá por la costa donde cargo mis terrenos Allá por Guerrero, en un jibsón, me la navego Si no, nunca lo aprende, hasta me ven contento Calmado soy pero, no le busquen que lo pueden encontrar y puedo hacer un cochinero Los perros apoyados Los perros apoyados El que ande conmigo tiene que andar equipado Por teleportivo y a veces de licenciado Por allá en la costa muchas veces no mirado Pero mira en donde ando Anda a mi cartón conmigo, pero de la empresa yo soy el segundo al mando Mi padre está en el cielo, saberé que le agradezco Porque se quita la escuela muy viejo Que empecé de cero, no lo niego Pero pa' triunfarme me tiene rejuego A ser puesto y sacrificio, que he ganado todo lo que tengo Soy de trabajo, soy de pelea Como me gustan las tracateras Yo nunca me dejo y menos de cualquier pentejo Soy de guerra Soy de trabajo, soy de pelea Como me gustan las tracateras Yo nunca me dejo y menos de cualquier pentejo Soy de guerra Ya muchas veces he demostrado A los topones los que he ganado 24-7 elaborando día y noche nos paramos Yo ya me encargo equipo, soy nueva generación Cuatro metros del terror, armillados para la acción Los que sobresarcitan, limitadas para atacar En la concha de minata de pago controlado Estarán en mi respeto, señor Son dos y tres brindan Así es compadre Un saludo para el cuñada que me adoro Un saludo para el cuñada que me adoro Nunca cerrará Con mis hermanos estoy en uno Nunca me falla el cincuenta y uno Si entre treinta y dos son aguerres Como yo no hay ninguno Agradecido con Dios Agradecido con Dios Aquí sigo y no me voy En Jalisco y donde estoy En Jalisco y donde estoy Nunca voy En Jalisco y en Jalisco Para que recuerden bien Con chaleco de bien en el cien Los topamos hay con quien Mando un saludo para el izquierdo Que la vez es el 26 Así es compadre Quiere poner borracho compadre Vamos pues Vamos señores para la gente compadre Para los michoacanos Somos señores Para los michoacanos Para los michoacanos Sigo el güerito Como Luis Y dice Hay raza de michoacán Un otro casi de helado Como río ven pasar Vamos rondo por Zamora Te ataca y apacita Llegas personalizadas Representan cualcomán Para todos el güerito Cien por ciento michoacán Cien por ciento michoacán Una copia sin helado Como río ven pasar A volar no pares A volar no pares Gracias por cierto Representan cualcomán Para todos el güerito Cien por ciento michoacán El güero no se respeta porque sabe respetar Dirá porque todo lo verá sin la falsidad El amigo es el muchacho y nada más le va a ganar Al contrario dice el güero, la fiesta va a comenzar Si se trata de negocios, de negocios hay que hablar Si se trata de mujeres, pues le gusta enamorar Si le gusta la violencia, pues sí tiene que pelear Ayer donde está en detalle, hace la tierra temblar Que le tumba la barba, mi bebé, ante marco y castillo El corrido del cuerito, vamos a ir al fin Esto no se va pronto, pues la noche va a parar Y en ese remado único, con la barba recentando Saludos para los primos del norte de California Que me voy a ir para Chicago, Texas, a mi Marisol Los muchachos me acompañan abarcando muchas horas También con toda su gente Y que toquen a batón El güero se despide con la bocana en la mano Buenocito, cuatro, cinco y el caballito rentado Gracias a todo el equipo que tiene todo mi cariño Y especialmente a mi madre Cien por ciento Michoacán Esta canción es muy dedicatoria para todas esas mujeres Que se aprovechen de nosotros Porque nosotros somos unos angelitos Recién caídos del cielo, compadre Y las mujeres, así como las ponen las alas, no las cortan Compadre, es que son las mujeres tóxicas ¿Dónde está el grito de las tóxicas? No vinieron, no vinieron, compadre Vamos, se van los padres Y que se la hacen para que se la canten con nosotros, compadre De los corridos Ahora rancheras Esto que dicen Le gusta mucho que le lleven serinata Que la despierte con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Que hay un poquito más Que no es romántico, compadre Y cuando duermen yo tengo una mujer más Que se convirtió en la mujer más Que se convirtió en la mujer más Viva la virginidad Ahora pues Para que vengan las mujeres también pueden Disculpe usted, no quiero molestarlo Pero es necesario que sin ninguna palabra Yo sé muy bien que hoy caminaré en su mano Igual que yo hace un año, ella lo hacía conmigo Me voy a concentrar de modo más amable Yo creo que es indispensable, que sin ninguna palabra No quiero que le pase lo que pasó contigo Y quien te pierde el cielo, hoy que lo aconseguió Le gusta mucho que le lleven serinata Que la despierte con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Y la has nunca dudé de su amor no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda y va a finalizar Que nunca cruce por su mente traicionada Eso mi amigo, eso la mata Ay, 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 compadre Y como dijo mi tío Serapio, ¿sabes? ¿Sabes? Es el soñeto y tía perra Y arriba, los borrachos dijo mi amor, hombre Mujeres, las mujeres que se quieran chingar un chat Nomás arrímense con toda la confianza Y aquí les vamos a escuchar, ¿cómo no? A mí me dijeron que las michoacanas son trabas Para cristiar, compadre Así es que, si hay una michoacana por ahí, me la mandan Le voy a aconsejar De modo más amable Me crees indispensable Decidí una palabra Ahora, no quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven seren a atrás Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen un hermoso Poquito, hombre, un poquito Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca con él Su amor no es de esperarse Que ella mantiene lo que queda Imagínense, que nunca cruce Por su gente traicionarla Eso me avisa Eso la baja Ay, 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 qué coloros Y dice De los éxitos se llama Fiente Chicali, mi raza Una raza maciza por ahí La gente de Mexicali De Tijuana Por ahí, no se nadie con eso Mirá, que va a bajar Bien manifestado en los algodones Música en vida pa' los diegones Era acordado de los trajes Y el suelito y el suelito Ojalá que está en mi destapada Debe ir a leer este mirada Subía la ruptura sin nada Cuatro por cuatro está levantada La voz en la vida Con el bote y el empeño Con el bote en el nado En el lugar como el boy se está calando En la pelota se llama Asegurro y celeste Se toló y bueno, bueno Corres amigos Compadres un barro Por ahí, la delincuencia Y la tico se mira Sobre la dos Muchas son mis hijos En tu amor, de gonta Tranquilito Guadalajara Y a un persona Ojalá Ay, 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 el gómalo Con la tabadora Al cincuenta y siete Vos manos Por que tu aviente Se viene hablando Que se apresuren, se alcanza, no jubilar, se está aproximando En los nuevos monaros, en los que se encuentran con los comandos Tenemos vida de otra vida, de nosotros, en los que nos han comprado En el lugar de los vecinos, en el lugar de los vecinos La Andela lo sabe, si es del oficial, aquí los promesinos ¡Escuchemos que rígase, ¿sabes? ¡A vos, papi! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, catorce, quince! ¡Ay, ay, ay! ¡Y arriba los ángeles, compadre! ¡Ey! Quiero confesarles algo, no soy alcohólico, yo lo hago solamente por ustedes ¡Claro que sí, mija! ¡Arriba eso con toda la confianza! ¡Lista! ¿Eres Michoacán o dónde eres, mija? ¿De dónde eres? ¡Ensenada! ¡Ok! ¡A la vez! ¡Lista! 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 Tiene 17 años es mi hijo Por lo que no sabía! ¡Es mi champáñito! ¡V TRVV! Ahí va aprendiendo la cu�enda más o menos! Él está dando viejito ¡Y es Virgen! Jajaja Sei qué tú no conoces lo que es una mujer ¡No! Es un grupo Vamos a JUENCO comerciale Y me mandamos! ¡Vale, nosot 1955! Compa 151 Se dice! Vamos e aíman emlenos a los éxitos Con la raza maciza que le gustan los correos autorizados Entonces se va para Sonora Y dice, si la loba también como no, viejón y dice Y yo soy quien por esta bazooka Si hombres con capucha vestidos de negro Cuento con muchos alumnos Y el número uno aquí es el mar Salud compadre, salud ¡Hola! ¡Ey es lo que yo se me hace! ¡Es lo que yo se me hace! ¡Ey es lo que yo se me hace! ¡Ey es lo que yo se me hace! ¡Ey es lo que yo se me hace! ¡La raza de Baja California ya va! ¡Ey es lo que yo se me hace! Yo soy el hombre mentado Que anda en todos lados Roteando en silencio Si me dispara, me dispara Si pierde en llano Haces todo el tiempo Yo soy quien por esta bazooka Y hombres con capuchas vestidos de negro Cuento con muchos alumnos Y el número uno aquí es el maestro ¡Ey no vas, compadre! Soy el hombre ensanguinado Y seguro que muero No me voy a dar latido Antes de esta visión Como presencia al muerto Grupo los míos Soy del cartel No es sino no es Siento llanto a la muerte Incluso a la vida Algo que cargo en el pecho San Juráspano Que se te cuida Que se te cuida Venga pa' Oaxaca ¡Aberno! ¡Suscríbete al canal! 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 Little Phoenix ¡Hola! San Juditas estás en todo lo que vengo a realizar Fuerza para continuar, se te haga como un día de dejar Te tengo fe y así siempre serás, me has cuidado todo el tiempo del mal Tu imagen llevo conmigo, no más Si quiero relajar, la mente pa'l rancho verde pelar De foco y hecha la mente a volar, me sienta para algo más familiar Me dices allá, buena, buena será Decisiones que no deje que tomar, por el bien de mi familia A la gente le doy mi ayuda a mano y un fuerte aprendizaje Gracias a mi madre soy lo que soy, el respeto hacia otro me enseñó Puso apoyo, ella me lo dio, y de adolescente me apoyó Y eso yo nunca lo olvido En mi lado es de tren, dinero de respeto, poder también Me batallé pa' poderlo tener Y yo ya te llevo a las nubes Dentro de mi no capaz de arme bien Y preocupado yo sabré bien Porque yo al frente le doy En los éxitos Seguimos compadres, en el grupo elite Y siguen poniendo los éxitos compadres Pa' mí Me voy a poner borracho A compadre Esto se merece seguir festejando con ustedes compadres Muchas gracias Los Ángeles, Anaheim La raza de por acá, Los Halos compadres Muchas gracias por la invitación Vamos a ir continuando con más música, más corridos De su coma Martín Castillo De Michoacán Gracias a mi compadre Ken A mi compadre Shrek Por estar esta noche con nosotros compadres Muchas gracias por estar acompañando A mi compadre Danny Que viene de por allá de Ensenada A mi compadre Luis Que viene desde Guaymas, Sonora Saludos a la raza de Sonora compadres Continuamos con otro corridazo Para el ejercicio Dividiendo esta horita noche Siguiendo pisqueando Pa' mí Gracias viejo Que Dios se va a piscar Vamos a pisquear Vamos a ir a mi raza Este corrido viene de Jalisco Para la gente maciza De los correos autorizados Se llama Grupo Elite A lo dice Y el que sabe, sabe Se dice ver veinte trocas Y traen varias duras Linda que del siete Se dice ver otras veinte Que van divisando soldados Que nos parecen ¡Celeparente! ¡Ánimo de la frecuencia! ¡Emilia Vuelve! ¡Soy! ¡Uh! Otro corrido autorizado Cale por aquí El 21 Sancionamos a todas Las plataformas digitales ¡Vamos! ¡Listo! ¡Venosa la gente de Jalisco! ¡Vamos! ¡Vamos! Se mira una polotea Pasa por la derecha Está en Buenos Aires Se mira una polotea No aparece ser guachos Como un arma de ley Pues aquí va un canseñado No son del gobierno Muchos de los guachos Es un convo y de sicarios Se jodea que Iniciar y gobernando ¡Vamos! ¡Vamos! Se dice den 30 crocas Y 30 denturas Y una gente que Se dice den 10 De que baptizan Los soldados parece ¿Cuál se activa Quien se muere el señor? Son más de 40 Tres y 60 fuentes Los apodan grupalitos Los gente del manchuelo Y del jefe Pero las cuatro letras Dicen que el quinto y el nando es un señor viejo, ganoso con lentes Otros dicen que el viejo, ojos de color, de casi lentes Pues se equivoca el señor, el viejo no es alto, ni color lo tiene Es un joven que entre el pobre hombre respetado, es el doble R Casi nada de verlo, hasta Jalisco, ánimo la licencia Agarrásele, 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 agarrásele A no, mi querida, hija Agarrásele, 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 agarrásele La gente de Santana, California, comenta, saluditos Dicen que son un balón, que no damos plata, a la gente de los pies Dicen que somos contentes, matando inocentes, que somos mañosos Pues se equivoca el señor, salmán de la voz, limpia el corazón Y al que se nos atrevese, se van a topar con la barriola Respeto a quien me respete, honor con honor, a quien se merece Dicen que mi hijo, yo siempre estoy a la siente, antiguo y caliente Cargo la bandera, ¿tú dirás cuánto le detrás cae? Yo me hiciese, voy peleando avanzando por mi grupo alivio Soy el doble R Los corridos, originales, verdaderos, compadre Por ahí leí un papelito, compadre, si lo pueden leer, por ahí compadre Lo están mandando, están viendo para acá el público Vamos a conversarlos a todos y querernos ustedes, compadre Ahí compre la gorra negra, por ahí compadre, saluditos Ahí le ve el papelito, mi hijo Ok, vamos a ir a la miraza un tema nuevecito Este tema sale en mayo 27 Esta canción está muy padre, esta canción yo ya la compuse Se la dediqué a un amigo mío Está bien, perro, el tema, les va a gustar Se llama Gente Hipócrita, compadre Yo creo que a todos nos queda el saco Ahí le va, escuchen la letra Algo bien por ahí Yo lo que no entiendo es por qué la gente Te saluda, te abraza Nomás te giras Ahí va, compadre Se llama Gente Hipócrita Vámonos y dice Algo nuevecito para ese lado, un parrazo Ahí le va, viejito, y dice Vámonos pues Porque hay gente que te quiere ver caer Hasta el fondo te mira, te saluda Ni te abraza Pero en el momento que te giras Te cuida la por detrás Están hablando a tus espaldas Han sido muy fuertes las batallas Pero gracias a Dios sigo aquí en mi puesto Como todos hay altas y bajas Por detrás de las batallas Por detrás de las batallas Mi bolsorito ha salido adelante Por el dolor de mi fe No le voy a desesperarme No he necesitado yo de nadie Mi negra, yo empecé Así es que dejen de chingarme En el correo de la necesidad No le voy a desesperar Con me he necesitado por las calles no vas tirando salida no vas porque agarran unos besos, te desprecian y te humillan porque hay gente que te quiere, ven y caer hasta el fondo te miran, te saludan y te abrazan pero en el momento que te giras te puñalan por detrás a cada uno de tus espalmas no le busques, no te sacas, no te vas dejando aquel yo no sigo a ti toqueando, aquí seguimos en el camino y si nada me señal que aún seguimos avanzando se llama gente hipócrita, compadre, comenzamos vamos a ver, vamos a ver por ahí mi raza, un tema para la gente rancherito, 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 compadre, vamos a ver por ahí esto que hizo para el primer conto, el primer conto compadre Luis quiero ser el primer conto que te amó a ti mujer ¡Salud! que no te habrán dicho, que no te habrán dado y si hay un capricho que no has realizado y si hay un espacio en el nivel de tus días yo quiero llenarlos con mis tonterías y quiero una respuesta y la quiero tonto y me siento linda, sabado, otro tonto el primer conto que te amó a ti mujer el primer conto que te amó a ti mujer de cualquier modo yo te di mi corazón ay, 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 vamos a ver vamos enamorados como todos los niños como para todos porque me gusta la banda música, compadre vamos a ver ahí lo dice mirándote a los ojos curaría y tienes algo nuevo que contarme si es allá mujer no tengas miedo quizá para mañana sea tarde quizá para mañana sea tarde y cómo es él en qué lugar se enamoró de él de dónde eres a qué dedica el tiempo libre pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida es tú la luz Que me ha robado todo Venga más compadre Si tenemos dos botellas de mezcal compadre Que se pongan en el pueblo los corridos verdaderos Y dice A ver compadre, la raza de Michoacán ¿Dónde está el pinche grito? La raza de Jalisco no se oye Vámonos pues, viejito, salud Arriba ahora ¿Cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba Tus botellas de mezcal? Fierro y viejo el aplauso Y este lado se pidió que la gente con nosotros Compadre ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡La gente de Durango! Cuando me quedan, como te agradecen Que pusieras en mi tumba Los botellas de mezcal Porque sé que de moriré me de una crudad Sabe bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la voz de ella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Que al rato siento que me abrazas y me entiendas Cuando si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis trozos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás Te amo y 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 me pongo a platicar Entonces vamos a inventar la canción de la guitarra compadre Y dice Sentado en una ayerera y escuchando un corrido Le jalo un cuerno de chivo Cuando me mueran Todo lo que en vida hicimos ¡Celera! 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 ¡T generated! Se le encalentó el terreno que buscaba por mafioso Y al chacarón varias muertes de la prensa publicaron Y no si fuera poco hasta rifless me ha achacado Ok vamos a ver pues, vamos a invitarle a mi compa Jesús Adame Vamos a cantar la canción de Chuy Mauricio conmigo pues De los crudos viejitos, pero bonitos compadre Vamos a ver pues, Chuy Mauricio El baterista quiere un pelico dijo Chuy Mauricio, hola, bajo esto El ayudante dice compadre, el ayudante El ayudante, vámonos tú, el ayudante La, vámonos El compa Jesús Adame Ahí va y dice Dos, sale pues Con la que nada, su compa Jesús Adame Con mi compa Martín Castillo ¿Qué onda, cómo andamos? La Sale pues, para toda la gente que está pisteando A ver, a ver ¿Quién está pisteando que nos va a entrar de noche? Que mi no era mi compa Martín Castillo, cómo no ¡Ale compadre! ¡Ale! ¡Ya! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, once, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince compadre ¡Ale, dos, tres, cuatro, cinco, seis, once, doce, catorce, quince compadre ¡Ale, dos, tres, cinco, seis, once, doce, catorce, quince compadre ¡Ale, dos, tres, cuatro, seis, once, doce, catorce, quince compadre ¡Ale, dos, tres, cuatro, seis, once, doce, catorce! De, dos, tres, cinco, seis, once, doce, catorce, quince compadre Estuvo luchando, bien, trabajando, allá por Tarango y por Cateja, y por muchos otros lugares, allá por lugares, también a Tierra. Y me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles, y cuando estoy en Santana, que cante ahora a mí, para estar alegre. Cantando ya, vestido de un rancho querido, que debió nacer, también por los otros lugares, también a Guaprieta, una Guaprieta, compadre, por ahí no vayas. ¿Cómo le quedó? ¡Ánimo, viejito! ¿Cuál otra? ¡Ese es el centro, compadre! ¡Ese es el centro! ¡Salud, compadre! La raza de Santana, California, de Lawrence County, compadre, saluditos a la gente de Lawrence County, compadre. El grupo uno, compadre, su nombre de José, te dice, con el grupo de Jesús Adame. ¡Ánimo, delincuencia! A ver. Y yo soy quien portaba azucas y hombres con capuchas vestidos de negro. ¡Le viejón! Siento con muchos alumnos y el número uno, aquí es el maestro. ¡Se lo llevo! ¡Si yo soy quien portaba azucas y hombres con capuchas vestidos de negro, encuentro con mucha salud. uno si es el número uno aquí es el maestro y no me voy sin confesar, la internacional conduce a mi palo soy el que anda en todo el lado de la clave recicurse, clave de respeto ¡Vámonos! ¡Vámonos para la paz! 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 y al cabo me gustó. Pero chiquitita yo te dé seguir amando y me gustó. Pero chiquitita yo te dé seguir los pasos a donde esté. Y aunque me den de balazón y tomen eso, y tomen eso que al cabo me gustó. Así es, cumpleaños, cumpleaños. Muchas gracias, Chiquitita. Avanzamos en el presumido para la gente de Tierra Caliente. Chiquitita, ahí dice... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, raza! ¡Compleaños! Los razones dicen... ¡Dicen! ¡Vamos! 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 ¿Por eso vamos a hacer esto, compadre? ¿Vamos a hacer esto? Compadre, saludos a la gente de Sinaloa, a la gente por allá de Culiacán, Sinaloa, a la raza de Mazatlán. Es un ruido para nosotros que estén con nosotros, compadre. La raza de Durango, Zacatecas, Michoacán, Jalisco. Muchas gracias, compadre, por estar con nosotros esta noche. ¡Aún síganme, compadre! Se llama Sigo Vivo, por ahí se recitó, nos lo dice. Ahora les voy a contar, algo que pasó en verdad, y yo sé por qué fui testigo. Todo empezó en Culiacán, me invitaron a chambear, junto con unos amigos. Y me refleto, me abrié, y sigo vivo. ¡Sí! Primero enfrentamiento, recuerdo, se lo reviento, con las dos circunstancias de Rekinx y también con los chivos. Cuando el tiempo fue creciendo, ya está bien, se fue creciendo, y sigo vivo. Comandante de la plaza y arriba de lo colectivo. Comandante de la plaza y arriba de lo colectivo. Y sigo vivo. Avanzamos compadre por ahí ¿Para qué sufrir por alguien Si antes no lo conocía? Compadre se llama seis pies boca abajo viejito Y dice ¿Para qué sufrir por alguien Que antes yo ni conocía? Es la verdad ¿Me estás oyendo, sorda? Chile Así suena Martín Castillo Ánimo a la delincuencia Buya Te apreciaste mi cariño Y animo que le hacemos Ojalá y no te arrepientas Porque ya no habrá remedio Para mí ya no existen Yo no hablo con los muertos Sí, 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 sí Que te vayas más p'abajo Estoy triste y no lo niego Pero sean pocos días Porque ya me resigné Y así fue al que era se olvida ¿Para qué sufrir por el bien? Y antes yo te conocía Ahora sí, dice Hablé con mi corazón Para proponerle un trato Decidimos enterarte Pero sé que boca abajo Por si un día quieres salirte Que te vayas más p'abajo Vámonos Para Sandra De pelo rojo De Jalisco Por ahí se lo vaso Para Sandra Y la raza que viene Para acompañándonos Comenzamos compara Trabajo el 19 del cupo 1 Vamos a verlo pues Y el güerito dice El güerito papi Vámonos Una troca silva Como río ven pasar Va volando por Zamora De pequeña pasigal Nuevas personalizadas Representan Gualcomán Para todos el güerito Cien por ciento Cien por ciento Mi choca Cien por ciento Una troca silva Como río ven pasar Como la troca De pequeña pasigal Nueva personalizadas Representan Gualcomán Para todos el güerito Cien por ciento Mi choca El güerito se respeta Porque sabe respetar En el proyecto De la nacionalidad Una vez el muchacho Nada más nada más La fiesta va con el Ahora un poquito A ver con él Saludos para los primos En el norte de California En el ring para Chicago Texas Las tres Las tres Las tres Unes muy entes La compañía La barra Que ando muchas horas Dame con toda su gente Y que toque la barra Y arriba lo borracho, viejo El buenito se despide Con la boca en la mano En el 104, 5 del caballito Arratado, gracias a todo el equipo Que tiene todo mi encargo Y especialmente a mi mamá 100% michoacán Así es Ok, raza Vamos a ver, es una canción Que se llama Gente culera, mi raza Para la gente criticona, viejito Y dice Este es exitazo, compadre Y dice Si eres vero, no eres bueno Si la que más te da sueño Y si tienes lavadita Siempre andas arriba El muchacho trajo Porque valería Pinche gente culera Nunca va a estar contenta Si estás vivo No estás muerto Si la que más Por pendejo Si andas en carro Del año seguro Es prestado Y lo debes salvando Y por qué valería Un pinche gente culera Nunca va a estar contenta Si estás gordo Si estás gordo Baja kilos Si estás blanco Baja kilos Si eres malandro La ley está chingando Y si eres la ley De todos No te da la ley De todos No te da la ley Pinche gente culera Nunca va a estar contenta Nunca va a estar contenta No hay estatua No hay estatua Que eres eres chono Trae dinero Eres mafioso Te cortas bien Eres mandilón Y si eres el deputo ¡Vamos! 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 Yo soy quien pone tabazucas Y hombres con capucha vestidos de negro Cuento con muchos alumnos Y el número uno Aquí es el maestro Así lo vas compadre ¡Ariba la violencia! Muchas gracias Saludos de la gente de Durango Compares Muchas gracias Ahora estamos despidiendo Gracias a los de cuatro Por cuatro minutos se lo estaba compadre ¡Vamos! Su nombre Martín Castillo ¡Vamos! 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 ¡Ya! 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 Listo a llegar Se me amanece otra vez Entonces qué me está pasando Entre perico y perico Paso las noches tomando A veces siento que caigo Y hay veces que ando volando El día que muera yo Voy a morir en avión Con el motor alterado Para sentirle la razón Y con la locura Esa es la emoción La muerte me anda buscando Y no me la voy a esconder Con el contrario encuentro Sé que me va a comprender Y que me dará licencia De ver otro amanecer Gracias Con permiso mi raza Pasen buenas noches Cuéntense bien Coman frutas y verduras Yo me acompaño con permiso Muchas gracias Yo soy Martín Castillo De los Ames fans de Arizona Yo soy Martín Castillo ¡Gracias! ¡Ah, perro! ¡Dale, dale, dale!